Hola a todas, hola a todos, bienvenidos a Garage Code Pills. En esta pequeña píldora de programación vamos a pasar a través de D3 y vamos a crear el producto que estáis viendo en pantalla. Es, bueno, una proyección de un globo terráqueo, ¿de acuerdo? Donde tenemos una representación de los países divididos por paths, ya que es un SVG por dentro, ¿ok? Y, bueno, aparte de tener esta interacción que permite moverla, bueno, pues podemos ver cierta información de cada país. Para ello utilizaremos la librería D3, que es una autoridad en términos de visualización de datos, ¿vale? La librería está profundísimamente documentada, tiene una grandísima comunidad detrás, tenéis miles de ejemplos online y miles de preguntas en Stack Overflow también, ¿vale? Y podéis encontrar resoluciones de esta librería tanto a nivel de datos como creativas, en CodePen, en CodeSandbox y los propios ejemplos de la documentación son muy buenos también. Bien, nosotros vamos a utilizar la parte de la librería que asume las proyecciones espaciales, que es genial, es algo que no te sueles encontrar en una librería de visualización de datos, y vamos a crearnos un JSON con toda la información que queremos terminar mostrando en este globo, ¿vale? Entonces, bueno, soy Germán Álvarez y comenzamos. Vamos a comenzar preparando el entorno de trabajo, el entorno de desarrollo, ¿de acuerdo? Vamos a crearnos los directorios y demás, toda lo que sería la estructura del proyecto, que, bueno, tampoco tiene mucho, ¿vale? Estoy ya en un directorio vacío, entonces, bueno, vamos a crearnos el archivo inicial con el que vamos a trabajar, y después vamos a crearnos también dos directorios para el CSS, para el JavaScript, y dentro vamos a crear dos archivos, CSS barra style y JS barra app, y con esto ya lo tenemos, ¿vale? Bien, este será la estructura sobre la que vamos a trabajar. Inicialmente, si os parece, vamos a comenzar creando la arquitectura básica de HTML, y, bueno, no va a haber nada de DOM, es decir, no va a haber una sola etiqueta dentro o más allá de los scripts. Todo lo crearemos de forma programática con D3, porque tiene esa capacidad y la vamos a aprovechar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es pillarnos la librería, ¿de acuerdo? Voy a cogérmela de un CDN. Perfecto, muy bien. Y lo segundo que vamos a hacer es, vamos a enlazar nuestra aplicación. Perfecto, muy bien, ya lo tenemos todo, ¿vale? Ah, bueno, no, vamos a enlazar el CSS. Ahora sí. Vamos a meter un poquito de CSS inicial, aunque apenas haremos nada con CSS, pero, bueno, por darle un pequeño tratamiento estético básico, lo mínimo, ¿vale? Perfecto, ya lo tenemos, nada, simplemente tenemos un gradiente de fondo y tal, bueno, anyway. Vamos a visualizar el producto en este punto, donde no tenemos nada, únicamente el gradiente de fondo, ¿vale? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es ir a por los datos. Esto es un proceso aparte, digamos, ¿no? Porque la librería no incluye datos geoespaciales, es decir, no incluye ni países, ni información sobre ningún país, ni tampoco los datos necesarios para trazarlos, ¿no? Lo que llamaríamos los paths, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generárnoslo online. Yo ya lo tengo generado y subido a un servidor, pero para que veáis cómo se hace, es muy, muy sencillito, ¿vale? Nos vamos a, pues yo qué sé, mismamente GeoJSON Generator, te va a dar un montón de opciones, ¿vale? Para generarte GeoJSONs online, que no es más que un JSON con datos geoespaciales. Y, bueno, la mayoría de estos recursos, de estos servicios, te permiten, pues, unas medidas de resolución, mayor resolución, mayor peso, ¿ok? Y mayor nivel de detalle, por supuesto, y luego algunas regiones específicas. Puedes pillarte todos los componentes, todos los continentes o solo algunos, ¿vale? Bien, yo me he generado un GeoJSON y me lo he subido ya a un servidor, ¿de acuerdo? Le das a este botón y te lo genera. Y es el que vamos a utilizar. Podría abrirlo aquí, de hecho, lo puedo abrir. Assets, tiene que estar, ¿no? Assets, CodePen, tiki tiki, aquí lo tengo, ¿vale? Pero esto es imposible, es demasiada información. Así que lo mejor será traérnoslo a la aplicación y sacarlo por consola. Y con esto ya tendríamos preparado el entorno de desarrollo, porque tendríamos la aplicación, la librería instalada y los datos listos para ser implementados en el producto, ¿vale? Así que, venga, vamos a picar. Nos vamos a el código y vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? La librería trae un método JSON perfecto, súper limpio, para traerte este tipo de datos, porque es muy común cuando trabajas con cualquier librería de visualización de datos tener que ir afuera por los datos, digamos, ¿no? Por lo tanto, me voy a coger el método JSON de la librería, que es lo que te lo permite hacer, ¿vale? Y lo que voy a hacer es llamar a mi servidor para traerme esos datos. Perfecto. Una vez los tenga, los voy a pasar a una función denominada init. Vale, perfecto. Muy bien. Vamos a declararnos la función y a verlos por terminal. Perfecto. Muy bien. Pues con esto y un bizcocho, yo creo que ya estaríamos. Tres, dos, uno. Nos abrimos la terminal y refrescamos el producto. Efectivamente, aquí tenemos ya toda la información, ¿vale? Bien, es un objeto con dos keys, futures y type. La importante es futures, que es donde tenemos un array con los 175 países. Y de cada uno, ¿qué podemos observar? Pues básicamente dos cosas. La geometría, que es el polígono que lo va a poder representar con una serie de coordenadas. Ahí no vamos a entrar. Es simplemente una información que va a necesitar la librería para los paths. Y properties, bueno, pues información sobre cada uno de los países, ¿no? Dependiendo del geo-json que te generes, te vendrán unas mayores informaciones, más detalladas, menos detalladas. Bueno, perfecto. Muy bien. Pues ahora que tenemos esto preparado, yo creo que es el momento ya de ponernos a crear el globo terráqueo. Una cosa que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear variables, ¿vale? A nivel de aplicación globales para que los datos, como por ejemplo estos, sean accesibles desde cualquiera de las funciones que vamos a crear. ¿De acuerdo? Por lo tanto, me voy a dejar guardado esto aquí, ¿vale? Para poder utilizar esta variable geo-json en donde la necesite. Y pasamos al siguiente paso, que es crear el globo, crear la arquitectura. Ahora que ya tenemos el entorno de desarrollo preparado, es momento de dibujar lo que sería la esfera, lo que sería ese globo, ¿vale? Que más que un globo, va a ser una proyección de ese geo-json que nos hemos descargado, ¿vale? Bueno, lo habíamos dejado aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, lo primero, pasar estos datos a la función que se va a encargar de trazar este globo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nos declararemos debajo una función llamada GrowGlobe, ¿vale? Muy bien. Y esta función se encargará del trazado del globo, de los diferentes países, de, digamos, de ajustar todos los datos que tenemos guardados en esta variable a una proyección del tipo que queramos. En este caso será, bueno, una proyección geoespacial, pero vais a ver todas las proyecciones que tenemos, ¿no? Tenemos diferentes tipos de proyecciones y pasaremos a través de ellas. Lo primero es que, como recordaréis, no tenemos ninguna etiqueta en el DOM, ¿vale? Entonces, crearemos todo de forma programática. Para ello, nos haremos con los métodos SELECT y SELECTALL de D3, ¿vale? Estos métodos lo que te permiten es, bueno, abrirte paso alrededor del DOM, crear etiquetas, eliminar etiquetas, subir, bajar, entrar, salir, bueno, bastante interesante, ¿ok? Bien. Para ello, lo que voy a tener es otra variable también global que necesito que sea accesible a través de cualquier función, ¿vale? Que va a ser el Globo en sí, ¿vale? ¿Qué va a ser el Globo en sí? Pues vamos básicamente a crear lo que es el entorno de desarrollo, ¿vale? Vamos a seleccionarnos el body y dentro lo que vamos a hacer es meter un SVG, porque trabajaremos con SVG, no con Canvas. Ojo, también podríamos trabajar con Canvas, pero esto es un producto con unas exigencias a nivel de rendimiento bastante bajas, por lo tanto, es perfectamente válido un SVG y le vamos a poner un alto y un ancho. Perfecto, lo tenemos, ¿vale? Bien. En este punto, si yo refresco el producto, visualmente no habrá ningún cambio, podemos decir, pero si nos movemos a la pestaña de elementos, observaremos que ya efectivamente disponemos de un SVG creado con unas medidas que se ajustan a la pantalla, lo que es genial, fantástico. Muy bien. Trabajaremos más adelante con este entorno, ¿vale? Con este contexto, este workspace que hemos llamado Globo. Bien. Lo segundo que necesitamos es decirle qué proyección deseamos, es decir, D3 pone a tu disposición no sé cuántas proyecciones puede tener, igual 30, no lo sé. Bueno, nosotros vamos a elegir una de ellas, ¿vale? Si vamos a la documentación, encontramos un montón de proyecciones diferentes que tú puedes utilizar sobre las que aplicar un GeoJSON como el nuestro, ¿vale? Nosotros nos vamos a decantar por esta, por este tipo de proyección, ¿vale? Una proyección geortográfica que nos vamos a coger de la librería y que vamos a globalizar. Vamos para allá. Muy bien. Ya la tenemos, ¿vale? ¿Qué sucede? Bueno, que no es suficiente con esto. Realmente luego tendremos que colocar la proyección en un sitio determinado, ¿de acuerdo? Para sobreescribir el posicionamiento por defecto que te da de tres, pero bueno, eso será muy sencillo. Vamos a continuar con los paths. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos la proyección, no voy a volver al producto, no hay ningún cambio, ¿vale? Tenemos que decirle a esta proyección y luego cambiaremos otras proyecciones, si queréis, ¿vale? Tenemos que decirle a esta proyección que vamos a rellenarla de paths, por lo tanto, necesitamos hacer uso de otra de las funcionalidades de la librería, ¿de acuerdo? En este caso, el GeoPath. Este método lo que te va a permitir es traducir todos esos valores numéricos del Array, ¿de acuerdo? En líneas, básicamente en paths, ¿ok? Dentro del DOM. Entonces, bueno, vamos a crearnos el path también por aquí. Todo lo que me estoy creando fuera es porque lo necesitaré más adelante en otras funciones. Por ejemplo, las de interacción que la vamos a hacer aparte o la función que va a crear la artícula también la vamos a hacer aparte. Por lo tanto, bueno, pues me voy a valer de esas variables que tenemos ahí creadas. ¿Ok? So, vamos a crear el path, si os parece, ¿de acuerdo? El path va a ser un GeoPath y le tenemos que decir sobre qué proyección debe hacerse porque, claro, el path y la proyección son dos cosas independientes, por lo tanto, le vamos a decir que la proyección que queremos es la nuestra, ¿vale? Repito, si vuelvo al producto no vería nada porque en ningún momento, si os dais cuenta, hemos enganchado los datos del GeoJSON con la proyección que tenemos aquí. Es lo que vamos a hacer a continuación, ¿de acuerdo? Para ello, lo que vamos a hacer es, venga, vamos para allá, en el entorno de trabajo vamos a abrir unos paths, ¿de acuerdo? Perfecto, muy bien. Sobre ellos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí sí, les vamos a meter los datos, ¿vale? La forma de incluir datos sería a través del GeoJSON que los tenemos ahí guardados, pero recordad que la propiedad que nos interesa de las dos que trae es la de features. Perfecto, muy bien. ¿Y qué es lo que haremos a continuación? Entraremos ¿vale? Para poder, desde dentro, incluir ya cada uno de los paths que procedan, ¿vale? Bien, D3 tiene un sistema de entrada, salida, etcétera, para poder abrirse paso, moverse a través del DOM y poder seleccionar, crear o eliminar diferentes elementos, ¿vale? Que es lo que estamos utilizando ahora. Para terminar, como todos los paths que están dentro de un SVG necesitan un atributo llamado D, ¿dónde le vamos a incluir el path? Bien, si yo ahora vuelvo al producto, ¿vale? Y refresco, parece que no se ve nada, pero el problema es que el tratamiento cromático no permite verlo, ¿vale? Si eliminamos estas dos propiedades de CSS, podremos ver cómo efectivamente acabamos de dibujar el globo terráqueo, ¿de acuerdo? Faltan cosas, faltan muchas cosas, falta la gratícula, falta la interacción, falta la información de la izquierda, pero si tenemos que hablar exclusivamente de cómo D3 procesa o cómo gestiona, cómo asume las proyecciones geospaciales, aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí tendríamos una proyección ya realizada. Antes de terminar con esta parte me gustaría pasar por otros tipos de proyecciones, ¿no? Y que entendáis la facilidad de cambiar de una a otra proyección, es decir, este GeoJSON no solo puede ser trasladado a este tipo de proyección, sino que dentro de todas las proyecciones que la librería te da, puedes elegir la que tú quieras, ¿vale? Y bueno, trabajar con ella, por ejemplo, vamos a trabajar con esta de aquí, nos la pillamos, nos la pillamos, y la utilizamos. En ese punto tendríamos, bueno, la proyección seleccionada, ¿de acuerdo? La elegida. Bueno, esta es la forma en que D3 te permite crear proyecciones geospaciales. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Bueno, ajustaremos estéticamente el globo, de hecho, lo vamos a hacer ahora, ¿vale? Ajustaremos estéticamente el globo para que se pueda ver en el contexto estético que nosotros hemos elegido, ¿vale? Volvemos a la anterior proyección y repito, el globo está aquí pero es que no se ve. Bien, ¿cómo podemos hacer este tratamiento estético? Bueno, básicamente lo que queremos hacer aquí es cambiar el color, ¿de acuerdo? de cada uno de esos paths, ¿vale? Tenemos el método style, ¿vale? Que a través del método style nosotros le podemos decir que se rellenen de un color determinado, esto ya es más tema de SVG que de D3, ¿vale? Perfecto. En este punto, ya los tenemos rellenos y además para darle, ahora mismo es bastante complicado por el color por defecto que tienen los paths, ¿de acuerdo? a nivel de borde, así que vamos a cambiarle también a través del método style el color de los bordes, ¿ok? Vamos a decirle que tenga un stroke de color blanco, quizás, yo qué sé, ahí lo tenemos, bueno, blanco nos hemos pasado un poquito, ¿vale? Vamos a cambiarlo, ¿vale? Perfecto, muy bien, lo tendríamos, ¿vale? Bien, así que esto es, chicos, chicas, esta sería la forma de renderizar este globo, no es interactivo, no podemos tirar de él, no tenemos información de ninguno de estos países y fijaos que dentro del SVG, ¿ok? Tenemos ya esa información disponible, pero no podemos utilizarla porque todavía no hemos asimilado, no hemos asumido la parte de interacción. Me gustaría recordar que si desplegamos este SVG nos encontraremos ni más ni menos que efectivamente 175 paths cada uno, ¿de acuerdo? Con el atributo D, que es lo que permite un path dentro del SVG ser trazado, ¿ok? Y sin nada más, ¿vale? Y sin nada más, ¿ok? Ahí los podéis encontrar, tanto los que se ven como los que están al otro lado, ¿vale? También tenemos el estilo. Vamos a ponerles una clase y terminamos con esto, ¿os parece? Venga. ¿Por qué le pones una clase, Germán? Bueno, pues le pongo una clase porque dentro de este SVG no solo vamos a tener los países, sino que también vamos a tener la gratícula y podríais llegar a poder meter lo que quisierais, ¿vale? Por eso mismo me gusta tener las cosas diferenciadas por clases, ¿vale? O metidas dentro de grupos. En este caso vamos a meter todo dentro del SVG, pero los países tendrán su clase country, mientras que la gratícula tendrá su propia clase. Y es lo que haremos a continuación, dibujar la gratícula. Seguimos. Vamos ahora a trazar una gratícula que va a envolver la proyección, ¿de acuerdo? Una gratícula, bueno, no es más que una serie de líneas, un grid, una rejilla, ¿vale? Vamos a ver en la documentación qué representa, ¿de acuerdo? ¿Ok? Los meridianos y los paralelos y lo que permite, sobre todo en los casos en los que estamos trabajando con mapas que no son de este tipo, ¿vale? Es poder ver las distorsiones que hay, ¿vale? Entonces, bueno, la gratícula realmente a efectos de la librería, a efectos del producto no es más que un pad más, un pad que vamos a incluir junto con los demás, ¿ok? Y que, bueno, viene por defecto ya configurado en la librería, no son pad que tienes que dibujar trayéndotelos de otros sitios, sino trayéndotelos de la propia librería. Vamos por ello a hacerlo, ¿vale? Vamos para alcanzar este objetivo, traernos la gratícula y la dibujaremos en otra función diferente. Perfecto. Muy bien. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, me voy a crear otra variable global que después utilizaré, ¿de acuerdo? Vamos a crearnos aquí la gratícula. Perfecto. Muy bien. Tal y como sucedió anteriormente, con esto no hacemos nada. Tenemos que engancharlo a la proyección y tenemos que decirle qué pads van a tener dentro, ¿vale? Es por ello que, si os parece, vamos a comenzar a hacerlo, ¿de acuerdo? Dentro de nuestro entorno de trabajo, ¿vale? Vamos a crearnos paz, ¿vale? Para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, perdón. Perfecto. Vamos a incluir los pads y dentro de cada uno de los pads vamos a incluir ese atributo de que le va a permitir dibujarse, ¿vale? Lo que sí es que vamos a darle una clase. Hay diferentes formas de identificar los elementos dentro de un Svg. A mí me gusta trabajar con clases, también se pueden trabajar con grupos, teniendo dentro de un grupo todos los pads de los países, dentro de otro el pad de la cratícula, que es bastante más grande que los de los países, ¿ok? Pero bueno, en este caso vamos a optar por las clases que viene muy bien para después seleccionarlos desde fuera, tanto con CSS como con JavaScript y hacer lo que queramos con ellos, ¿vale? Una vez que tenemos este pad tenemos que darle los datos, es decir, cómo se va a dibujar la cratícula, ¿vale? Para ello vamos a darle dentro del pad que nosotros ya habíamos creado previamente, ¿de acuerdo? Que está asociado a la proyección, le vamos a dar la cratícula que nosotros nos hemos creado aquí, ¿de acuerdo? Bien, si nosotros guardamos en este momento, ¿ok? y observamos el producto, se vuelve negro, la esfera se vuelve negra, no es que se vuelva negra, es que ya tiene la cratícula, pero por defecto la cratícula trae un relleno negro y bordes negros, por lo tanto en nuestro contexto estético no se ve, cambiemos eso, ¿vale? Vamos a cambiarlo con manipulación del SVG, ¿vale? Donde le vamos a decir que no tenga relleno, ¿vale? Y además le vamos a decir que los strokes tengan un color determinado, ¿vale? y en este momento tenemos gratícula, ¿de acuerdo? Ya veis que, bueno, no es nada sorprendente al final lo que es una gratícula, pero viene muy bien sobre todo cuando trabajamos con mapas de distorsiones, ¿no? Por ejemplo, si en vez de haber utilizado ¿ok? en este tipo de proyección hubiésemos utilizado otra proyección, vamos a pidarnos otra, ¿vale? y vamos a cogernos por ejemplo esta. ¿Vale? La gratícula cumple una función muy, muy importante que es poder representar como se puede ver aquí, ¿vale? las diferentes distorsiones que hay respecto a lo que sería un plano, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería la inclusión de la gratícula. Vamos a volver al producto anterior porque no es esta la esfera que queremos, ¿ok? Y, bueno, con esto ya tendríamos la gratícula implementada. Vamos ahora con la parte de la interacción, ¿de acuerdo? Si observamos el producto objetivo, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a tener que hacer es dar las medidas adecuadas a la proyección y desplazarla hacia la derecha y luego, bueno, pues cuando vayamos pasando por encima de cada uno de los países, querríamos ver la información a la izquierda. Todo esto lo haremos programáticamente, ¿vale? Bien. Para ello, lo primero que vamos a hacer es ajustar la medida de la proyección y desplazarla, ¿vale? Lo haremos sobre la propia proyección con el método fit size. Como vamos a trabajar bastante con medidas, voy a declararme aquí un objeto, si os parece, ¿vale? Con el ancho y el alto que yo quiero para el globo, ¿de acuerdo? Entonces, el ancho va a ser el ancho de la pantalla entre dos y el alto va a ser el alto de la pantalla a secas, ¿vale? Realmente, estas medidas no las va a respetar como tal al 100%, ¿vale? Ya que la pantalla, digamos que no tiene estas proporciones, tendría que romper las proporciones de la proyección y eso no lo va a hacer. Así que, bueno, lo que va a tomar será el ancho de la pantalla y después el alto lo ajustará a la medida que pueda. Vamos a utilizar esto, por tanto, para dentro de la proyección ajustar las medidas, ¿de acuerdo? Esto recibe un array y después el geojson sobre el que se va a aplicar, ¿vale? Vamos a decirle que tenga el ancho y el alto, ¿vale? Bien. En este punto nuestro producto, un segundito, fit size, esto lo tenemos, a ver que se me está escapando, glow size.width y glow size.height, window y lo aplicaríamos sobre la proyección, que ya lo he dicho antes y lo he aplicado sobre el pad, no sobre la proyección, ¿vale? Bueno, la diferencia, ahora ya tenemos el globo ajustado a las medidas que le hemos dado, perfecto. ¿Qué más vamos a hacer? También sobre la proyección, como decía antes, vamos a ajustar el tamaño, ¿de acuerdo? Para eso lo vamos a trasladar, ¿vale? Lo vamos a trasladar por la pantalla, lo vamos a trasladar en el eje X y en el eje Y, ¿vale? Le vamos a decir window inner width, ¿vale? Inner width, perfecto. Y además, le vamos a restar, ¿de acuerdo? el ancho del globo, ¿vale? Para que se pueda ver justo en el lado derecho. Perfecto. Y luego, en el otro lado, yo creo que no lo vamos a mover, creo que sería suficiente con esto, ¿vale? Bien. Un segundito. Vale, sí que necesitamos moverlo, así que lo vamos a mover para que el centro esté en el window, en el alto entre dos. Muy bien. Le vamos a restar la mitad del globo. Ya estamos, ¿vale? Bueno, como podéis ver, el eje sobre el que se sobre el que se basan estas proyecciones es el centro, ¿de acuerdo? No la esquina superior izquierda, ¿vale? Por eso mismo, lo que hemos hecho es pasarlo a la derecha del todo, restándole la mitad de su ancho. Y después, en el eje vertical, lo hemos pasado arriba del todo, que se ha quedado a la mitad y le hemos restado la mitad de la altura del globo. De esta forma, lo tenemos posicionado ahí. Lo siguiente que vamos a hacer es crear aquí el cuadro de texto donde vamos a ir pudiendo ver cada una de las informaciones según vayamos haciendo hover, ¿vale? Para eso, lo vamos a hacer, si os parece, en una función aparte. Vamos a quedarnos la función renderInfoPanel, ¿vale? Esta función lo que va a hacer es hacer uso de las capacidades de la librería para manipularlo. Y, bueno, pues básicamente lo que va a hacer es inyectar, ¿de acuerdo? ¿Ok? Dentro del body el panel de información. Me lo voy a dejar aquí fuera porque después lo vamos a necesitar para inyectarle cada una de las informaciones de cada uno de los países, ¿vale? Por lo tanto, lo que vamos a decirle es que el InfoPanel va a ser igual a BodySelect y vamos a meterle dentro, ¿de acuerdo? Lo que sería ya el panel. Vamos a elegir una etiqueta de tipo Article, pero podría ser un div, podría ser lo que sea, ¿vale? Y lo que le vamos a poner es una clase para después manipularlo con CSS. Si todo ha ido bien, nosotros dentro de Elements podremos ver ya no solo, bueno, que esto es muy interesante, todos los paths renderizados, cada uno con la clase Country y al final la gratícula, vamos a bajar del todo y efectivamente, esta sería la gratícula, el más grande de todos, ¿vale? Con la clase Graticul y después todos los Countries, ¿vale? Con la clase Country, bueno, pues encima de todos estos paths, lo que nos vamos a encontrar es ni más ni menos que el cuadrado que nosotros acabamos de incluir, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. El SVG, el script y el article con la clase Info. Aquí es donde vamos a renderizar la información, ¿vale? Le daremos un poquito de CSS pues para que se pueda posicionar arriba, para que, bueno, para que se vean los colores y demás, ¿vale? y con esto ya estaría, perfecto. Muy bien, ya lo tenemos, ¿vale? Efectivamente, podemos verlo aquí. Ese ártico con clase Info cero color y tal y como no tiene nada adentro, bueno, por ahora no se puede visualizar, ¿vale? Pero ahí lo tendríamos, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es rellenar dinámicamente, ¿ok? Este, 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 este artículo con clase Info con las informaciones de cada uno de los países sobre el que nos posicionemos, ¿vale? Para eso, vamos a crear la interacción, lo haremos en otra función. Primero crearemos la interacción de los efectos de hover, ¿vale? ¿Esto qué es lo que va a llevar? Bueno, pues básicamente lo que vamos a hacer aquí es seleccionar cada uno de los países que tenemos y trabajar con un mouse over para que cuando entre el ratón se pueda disparar una función que nos dé una serie de funcionalidades y que obtenga información de esos países, ¿vale? Vamos por ello a hacer lo siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar todos los elementos con clase Country, ¿vale? por eso le pusimos en ese momento la clase, ¿de acuerdo? Y lo que le vamos a asociar es un evento, ¿vale? Para que cuando el ratón esté encima se ejecute una función. Bien, esta función tiene dos parámetros interesantes, ¿de acuerdo? Y el que nosotros vamos a utilizar es el segundo D, que son los datos que están asociados a cada uno de esos PAD. Si recordáis, cada una de las del GeoJSON, cada una de las posiciones del Array no solo tenía el PAD para poder dibujarse, sino que también tenía una serie de propiedades, ¿no? Una serie de informaciones. Bueno, esas son las que necesitamos para inyectar dentro del cuadro de información, ¿vale? Vamos por ello a cogernos las informaciones, las que queramos, ¿vale? Eso ya lo podéis ver en el JSON, ¿ok? Nosotros nos vamos a pillar el nombre formal y nos vamos a coger también el nivel económico, ¿de acuerdo? Que tiene cada uno de sus países, ¿vale? Bien, eso si recordáis estaba en la propiedad Properties de cada uno de los países, entonces, bueno, nosotros lo tendríamos aquí, ¿vale? Vamos a mostrarlo por consola, si os parece. Y vamos a ver qué resultado obtenemos. Vamos a refrescar y si nos vamos a la consola podemos ver efectivamente que nos posicionamos sobre cualquiera de los países y recibimos por un lado el nombre, ¿de acuerdo? Y por otro lado el tipo de economía o el nivel de economía que tiene, que si G20, que si una región emergente, etcétera, etcétera. Bueno, esa información que nosotros ahora tenemos aquí queremos trasladarla a nuestro panel de información que teóricamente está ahí, pero claro, como no lleva nada pues todavía no lo sabemos, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a coger el infopanel que nos hemos creado anteriormente, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo por aquí arriba para respetar el orden de ejecución y ¿qué es lo que vamos a hacer con él? Vamos a inyectarle HTML, bueno, con manipulación de toda la vida de HTML. vamos a meter dentro de un H1 el título, ¿vale? y después de un filetito vamos a meterle la información en un párrafo. Bueno, podéis sacaros la información que queráis, ¿de acuerdo? Vamos a sacar a nivel demostrativo únicamente estas dos piezas de información. Un segundito, infopanel lo tenemos aquí, select body article class info perdón lo haremos con el método HTML de la librería ¿vale? para poder seleccionar y aquí tenemos la información ¿de acuerdo? ¿vale? la república de Níger etcétera, etcétera ¿ok? ¿vale? perfecto hay otra parte dentro de la esto no es un BR vamos a meter un filete un HR que también genera un salto de línea y además visualmente queda un poquito mejor hay otra parte de la interacción que no hemos cubierto todavía y es el hecho de que según el producto objetivo tal y como podemos ver ¿ok? el hecho de poner el ratón sobre un país u otro hace que se ilumine ¿vale? vamos a resolver eso también en esta función ¿de acuerdo? en los efectos de hover y será también dentro de este mouseover ¿vale? porque una de las cosas que queremos hacer es rellenar ese panel que hemos incluido dinámicamente y la otra cosa que queremos hacer es cambiar el color del país sobre el que estamos el color en SVG ya lo habéis visto se manipula con la propiedad fill ¿vale? así que vamos a ello ¿ok? vamos a decirle que el elemento sobre el que estamos encima es decir select this la forma que tenemos dentro de una función de evento con la librería de indicarle que queremos hacer algo con el elemento sobre el que estamos vamos a decirle que le vamos a cambiar ciertos atributos ¿de acuerdo? lo vamos a hacer a través de ATTR o bueno o de style ¿vale? que no lo hemos utilizado es otra forma de hacer tratamiento estético todo lo que hemos hecho de ATTR para cambiar fear y stroke se podría haber hecho con style también en esencia bueno da un poco igual ¿vale? y lo que le vamos a decir es que tenga otro color por ahora red rojo ya lo cambiaremos después ¿ok? vamos a guardar y como podemos ver en nuestro producto los países se vuelven rojos ¿cuál es el problema? bueno pues tenemos dos problemas primero que el rojo es terrible dan ganas de sacarse las córneas luego lo cambiamos y segundo que es persistente y no queremos que sea persistente es decir queremos que el ratón pueda ir yendo por los diferentes países y solo quede iluminado ese ¿vale? por ello vamos a hacer lo siguiente lo primero cada vez que el ratón entra en cualquier país ¿vale? vamos a seleccionarnos todos los países y a reinicializarles el color ¿vale? perfecto con esta misma técnica ¿de acuerdo? es decir con la misma técnica de style que hemos utilizado antes ¿vale? vamos a reinicializar todos esos colores con el color inicial que tenía ¿vale? que lo tenemos aquí este era el color inicial de cada uno de los países perfecto ¿qué es lo que pasará entonces? bueno lo que pasará es que solo estará en rojo el país sobre el que estemos ¿de acuerdo? porque todos se pintan de este color y después solo pasa a rojo ese ¿vale? ok y yo creo que con esto más o menos estaríamos vamos a cambiar este color por uno un poquito más agradable y con esto lo tenemos uno de los beneficios de trabajar con SVG es la accesibilidad que tiene es decir el SVG es accesible como siempre desde CSS ¿vale? es por ello que vamos a meter un poquito de CSS nada un par de líneas ¿de acuerdo? para decirle que country también nos juega a favor estas clases que hemos metido que country tenga una transición transition fill en medio segundo ¿vale? y la diferencia es que antes era clac 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 y ahora es ¿vale? tiene una curvita de aplicación estética la propiedad fill lo que es genial ¿vale? bueno y ¿qué más podemos hacer? pues para terminar con esto podemos también ponerle por ejemplo un stroke cuidado cuidado también tendríamos que reinicializarlo aquí ¿vale? porque si no se quedarán en blanco todos los strokes por los que hayas pasado que resulta divertido pero es que no es lo que queremos ¿vale? por lo tanto vamos a reinicializarlo aquí con el color de stroke inicial de todos estos países y con esto hemos terminado con la parte de la interacción de hover ¿vale? este efecto que permite visualizar la información de cada país cuando pasas por encima solo nos falta una parte que es poder tirar del globo poder tirar de la proyección y poder desplazarla poder rotarla ¿de acuerdo? y eso lo resolvemos a continuación lo que vamos a crear es a través de eventos también ¿vale? la rotación de la esfera básicamente fruto del arrastre con el ratón ¿vale? para ello ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno el producto objetivo si lo vemos ¿ok? si atendemos a él ¿ok? tenemos una esfera que bueno básicamente se traslada en el momento en el que hacemos drag and drop bien nuestro producto si bien tiene todo el resto de funcionalidades todavía esa no la tiene vamos a crear por tanto una función independiente donde vamos a gestionar esto que será create dragging events ¿vale? perfecto ¿vale? esta función ¿qué es lo que va a hacer? bueno va a detectar cuando el ratón está abajo ¿vale? y va a detectar en qué punto se encuentra para saber el desplazamiento que tenemos que aplicar ¿vale? para ello lo que vamos a crear es una una variable para saber si el ratón está arriba o abajo inicialmente no va a estar abajo por lo tanto la inicializamos en false ¿vale? y además vamos a crear otra variable de rotación en el eje x y perfecto ya la tenemos ¿vale? muy bien nos vamos a valer de estas variables para poder desencadenar si o no la rotación en inicio no voy a utilizar la variable ¿de acuerdo? ok para que veamos cuál es el comportamiento del producto y después implementaremos esto para que podamos ver que realmente es necesario tener en cuenta uno y otro ¿vale? bien vamos a asociar otros eventos mouse down mouse up perfecto mouse down mouse up y después mouse move ¿de acuerdo? bien ¿qué es lo que va a hacer mouse down y mouse up? bueno pues básicamente van a cambiar el valor de la variable ¿vale? sin más perfecto vale después utilizaremos esto ¿de acuerdo? y bien donde vamos a trabajar realmente es en esta función ¿de acuerdo? cuando el ratón se está moviendo ¿ok? en un futuro repito utilizaremos la variable que tenemos aquí arriba para detectar si realmente debemos desencadenar ese movimiento o no pero vamos a centrarnos ahora en lo que es todo el sistema de rotación y luego ya detallamos las cosas ¿vale? bien ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? lo primero que vamos a hacer es trabajar con el evento ¿de acuerdo? si bien en la función anterior de evento no lo utilizamos ¿de acuerdo? aquí sí lo vamos a utilizar ¿ok? pero no vamos a utilizar los datos por lo tanto no me los voy a coger ¿vale? bien lo que vamos a hacer es sacarnos dos propiedades del evento ¿vale? movement x y movement i para saber la cantidad de desplazamiento del ratón ¿vale? y a continuación lo que vamos a hacer es cambiar esas rotaciones que tenemos esa variable inicial de rotación ¿vale? para que vale movement x y movement i perfecto bien estas variables son las que van a almacenar la cantidad de rotación que debemos aplicar sobre la proyección ¿vale? bien por eso mismo vamos a trabajar con projection y con el método rotate ¿vale? rotate es un método que viene implementado como todos los demás dentro de una librería que es vastísima y eso que solo estamos analizando una pequeña parte de ella ¿vale? vamos a rotarlo en el eje x y muy bien y ya lo tendríamos ¿ok? vamos a ver qué es lo que sucede si volvemos al producto vemos que nada sucede ¿vale? y realmente sí está 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 funcionando es decir estamos encima del globo de acuerdo esta función se está ejecutando pero el problema es que a pesar de que rotamos la proyección no estamos rotando ni los countries ni la gratícula entonces la proyección bueno realmente sin esa rotación de esos dos elementos que lleva dentro no estamos haciendo mucho a efectos visuales a efectos del producto ¿vale? es por ello que vamos a seleccionarnos todos los countries ¿vale? y lo que le vamos a hacer es aplicarle los nuevos valores me acuerdo que tendría la proyección que internamente sí están cambiando ¿vale? lo mismo haremos con la gratícula ¿vale? vamos a aplicarle dentro de su D lo mismo el path de la gratícula tal y como hemos hecho anteriormente ¿vale? al refrescar ya tenemos la rotación habilitada es muy interesante no tengo el ratón no estoy presionando ese es el problema ¿vale? que es que en cualquier momento en el que el ratón se mueve a través del producto bueno pues tenemos la reacción por parte de la esfera y bueno que también es un poco violenta ¿no? es decir vamos a reducir a la mitad si os parece tanto uno como otro para que no se traduzcan los píxeles directos sino que sea una transferencia más fluida más suave ¿vale? perfecto muy bien bueno pues esto ya lo tendríamos ¿qué es lo que sucede? obviamente necesitamos hacerlo únicamente cuando el ratón está abajo ¿vale? por lo tanto todo esto lo vamos a anidar dentro del ismoutdown de esta forma yo puedo mover el ratón con normalidad y en el momento en el que lo bajo ¿de acuerdo? ya tengo el desplazamiento de la esfera muy bien y esto sería esta sería esta interacción de drag and drop tan interesante ¿de acuerdo? ok y con esto tenemos terminado este pequeño producto ¿de acuerdo? ¿qué es lo que hemos aprendido? bueno pues lo que es en esencia esta pequeña parte de la librería de tres que tiene muchísimos más detalles ¿vale? hemos aprendido a inyectar DOM a través de la librería a rellenar a manipular DOM a través de la librería seleccionar ¿de acuerdo? y sobre todo a nivel de proyecciones bueno pues esta proyección circular esta proyección de globo terráqueo ¿vale? no solo a aplicar unos datos de un GeoJSON sobre la misma sino también a aplicar una interacción ¿de acuerdo? recordamos que todo esto se realiza a través de eventos de JavaScript ¿de acuerdo? el mousedown mouseup mousemove tenemos muchos otros eventos que están documentados en la librería ¿vale? para los eventos siempre obtendremos el objeto event y lo podemos registrar si necesitamos pero también tendríamos por ejemplo en el caso de los country la D ¿vale? donde tendríamos los datos de cada uno de los country y con esto terminamos con esta entrega de caraje codepills ¿de acuerdo? pequeñas píldoras programáticas en este caso dentro de la serie de Visual JavaScript donde vamos pasando a través de algunas de las librerías más representativas de ese lado visual gráfico de JavaScript que también lo tiene ¿vale? en este caso hemos visto de tres repito autoridad máxima sobre visualización de datos muy potente muy profunda un poco compleja tremendamente extensa pero con una gran comunidad detrás ejemplos a punta pala y una documentación muy muy bien muy profunda y muy bien hecha ¿vale? ok os invito a descargaros los códigos que los tenéis disponibles abridlo con Visual Studio Code con el navegador empezad a cambiar a experimentar a divertiros ok y nada y nos vemos en la siguiente entrega de Garage Code Pills ¿vale? ¿vale? Gracias por ver el video.